Hola que tal mi gente, bienvenidos a Dash NCO Show Noticias Calientes Mi gente, Adamaris Lope confirma su separación con Tony Costa Los fans de Adamaris Lope y Tony Costa no entienden que está pasando luego de que la popular conductora revelara de su decisión de separarse de su compañero y padre de su hija Alaya Antes que nada, respeto mucho tu comprensión y profesionalismo al hacerme el acercamiento sobre esta situación en efecto He tomado la determinación de separarme de Tony y revaluar nuestra relación Sé que es difícil de asimilar, pero de la mano de Dios lo que sea para bien prevalecerá Sin revelar los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión luego de 10 años juntos y varias pruebas como pareja La conductora de hoy día aseguró que en este momento su prioridad es Seguir enfocada en mi salud y en el bienestar de mi princesa Alaya Solo me queda pedirle sus oraciones y el mismo cariño que siempre me han brindado Concluyo Apenas unos días Tony Costa halagó la evolución de Adamaris Desde que ambos se enfocaron en llevar un estilo de vida más sano ¡Suscríbete al canal! Ya tu Chávez Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita de notificaciones y deja un buen like Ya tu Chávez Salva Coca Adiós